El Obispo de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza, ha manifestado que está muy triste con lo ocurrido con el caso de ese joven. Recordemos que los dedos fueron dejados prácticamente cerca de la residencia, lo que de cierto modo se convierte en una especie de terror psicológico para los familiares. Además que este tipo de hechos atroces deben ser cuestionables y deben ser además atendidos oportunamente por parte de las autoridades. El Obispo de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza Quintero, se pronunció sobre el último hecho de violencia atroz que se registró en el puerto. Hizo un llamado para que las autoridades aumenten su pie de fuerza, porque a pesar de la intervención, aún hay desplazamientos y crímenes atroces. Yo creo que la intervención del Estado fue muy fuerte al comienzo, no se debe acabar. Yo creo que los maleantes, los autores de estas masacres, de estos despartizamientos que han ocurrido últimamente, pues nos muestran como la maldad tiene como más creatividad que la misma ley. Dijo que por lo menos hay un avance con el hecho de que las autoridades ya reconocen que hay problemas de seguridad que se deben afrontar. Yo invito a las autoridades competentes para que realmente no bajen la guardia y para que estos maleantes que se han escondido en los barrios, por ejemplo en la Comuna 12, se la han acabado. Hay barrios allí, hay cuadras enteras donde ya no hay tienditas, donde las familias como 15 se han desplazado. Entonces esto muestra que todavía no se ha desarraigado ese mal tan horrible de Buenaventura. Para el obispo es indispensable que la ciudadanía tenga conciencia de lo que pasa en la ciudad y las autoridades puedan reforzar la seguridad en puntos críticos. Si quieres descansar y aún no lo has podido hacer, viaja a Maupi y disfruta del mejor hotel del Pacífico Colombiano. Comodas, instalaciones y confortables habitaciones para tu descanso. Para los amantes de la naturaleza, paseos por senderos ecológicos, piscinas, playas y zona de juegos, lo podrás encontrar en Maupi. Recuerda que tus vacaciones serán mejor si te hospedas en este hotel. Haz ya tus reservaciones al PBX 2400843 o al 314-812-8739. Maupi te invita a la Ruta del Pacífico. Prepárate a vivir un nuevo destino de ensueño.